Lléname, lléname de alegría, aumenta mi calidad. Bueno, y aquí estoy con Joel Reyes, él es diseñador de modas y vamos a hablar de la influencia de la moda, de cómo tú te puedes presentar la imagen que tú vas a tener o vas a impactar frente a los otros. Y como hablamos en un programa ya pasado, de cómo tú te vuelves prácticamente una marca con la tendencia que tú llevas. Hola, Joel. Hola, ¿cómo está, doctora? Muy bien. Y a ese bello público de A Tu Salud. Qué bueno que estás aquí, que acudiste a mi invitación. Gracias por invitarme y usted sabe que cuenta conmigo en cada momento. Aquí te tendré. Gracias. Joel, háblanos, lo primero es que tú y yo estamos como bien simples hoy, ¿verdad que sí? Exacto. Ahí te veo con un zapato muy glamoroso, mi amor, con tus pantalones así muy de moda y muy cómodos. Sí, como siempre le he dicho que para una persona, tú para reflejar lo que tú eres, igual lo refleja en la ventimenta, pero siempre tú vas a reflejar la comodidad con la que tú te vistas, que no es ponerte al último grito de la moda donde esas tendencias o esas líneas que se están llevando no van contigo. Que eso es lo que hay que tener en cuenta. A veces queremos vernos como muchos artistas se ven o como otras personas, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tal vez no tenemos el autoestima, ante todo para eso, las líneas que requieren esas firmas, esas marcas o esas modas. ¿Y cómo se hace? Empecemos por hablar cuando alguien llega a tu atelier y te está pidiendo una moda, que vio en una revista de farándula, la vio en la televisión, la lleva en las redes y te lo lleva. Mira, yo quisiera ponerme esta moda. Y tú lo vas a mirar su figura. ¿Cómo tú lo vas a abordar y cómo tú le das el consejo? Bueno, el consejo primero está en un espejo. Yo, cómicamente, o de manera muy respetuosa, nos paramos frente al espejo y le digo, mira la imagen, mírate tú. Entonces, ¿qué tú buscas o qué te gusta de la imagen? Porque muchísimas veces tú ves un vestido básico y es la tela que habla. El vestido es básico, treollo, largo, pero es la tela la que habla. Es como yo le digo a la gente, mira, hay altas, grandes casas que fabrican sus propias telas, fabrican, o sea, mandan a bordar o a pintar ya la ropa hecha. Tú la ves en una modelo y, obviamente, si tú no tienes la figura de la modelo, no te va a quedar igual. No va a impactar igual. No, por eso es que se está usando mucho la campaña de las tallas plus y se usa modelo plus, o sea, para que la gente vea cómo se ve. Eso es una ventaja, porque el problema es que las modas que tú ves son para gente seca, son eso. O sea, yo puedo querer una ropa, pero no me va a quedar igual, no es lo mismo. Mira, así yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de participar en grandes desfiles o en grandes fashion week a nivel mundial. Y yo inmediatamente miro la modelo y le digo, yo quiero modelos reales, o sea, el día a día, porque esas son tallas que tú la tienes en el atelier y no se te van a vender, viene siendo un sample, que la gente, un sample es como la muestra, la gente la ve, la quiere, entonces ya tú tienes la muestra. Pero, por ejemplo, que le voy a mencionar ahora el sábado que viene, sábado 11, yo estar, perdón. No importa. Con lo del sábado 11, porque me acordé de algo. Sí, también. El sábado 11 voy a estar presentando en RD Fashion Week para novia by Joel Reyes. Es una colección de novia para que la mujer vea que no simplemente o no solamente es como tienen pensado, que una novia siempre es blanco, no tiene que ser blanco. El hecho de que sea novia, hablaban antes de la pureza, la pureza no la identifica un color. Eso era como antes el hombre. Y también eso es mentira, la gente se casa a veces sin... Como antes la gente decía, de que hay que un hombre no se puede poner rosado, un color no identifica el sexo. Ok, entonces, y ahorita me cuento, de qué te reíste, oíste. Ahorita, cuando no sabíamos de esta pausa, tú me vas a contar a mí. Perfecto. No te vayas a hacer lo que te acordaste. Oye Joel, ahora mismo, ¿cuál es la tendencia realmente? O sea, la tendencia que está ahora mismo en el momento. Mira, la tendencia en el momento, tú sabes que tiene que ser ropa fluida, ropa cómoda, las tendencias son igual en colores pasteles, telas suaves, porque el calor está demasiado fuerte. Usted y yo andamos vestidos de negro, pero sabemos el calor que estamos aguantando. Sí, pero yo estoy cómoda, linda. No, igual yo. Mira, como me veo sentado, así mismo me siento. Entonces, hay que tener en cuenta esas, por lo menos los colores a la hora de vestir. Pero la tendencia depende en el área que tú te manejes, depende en el grupo social al que esté, es que la tendencia va a ir marcándose. Porque, por ejemplo, ahora vemos una tendencia de estos caballeros que andan con unos pantalones que yo digo, Dios mío, ¿por qué? Y es una tendencia para... ¿Por qué por las flores? No, no, no por las flores, porque están mucho más para abajo de donde va el nivel del pantalón. Ah, sí, sí, sí. O sea, eso para mí, como diseñador, lo respeto quien lo tenga. Pero para mí es anti-higiénico, para mí es anti-higiénico. Y para mí es una falta de respeto, ejemplo, pero no critico a quien lo lleve, porque cada quien es como siempre he dicho, la moda al que le acomode. Yo sé que a mí no me va, yo sé que a mí no me gusta y que yo no lo usaría. Porque no todas las modas nos quedan a todo el mundo. ¿Qué pasa? Tú hablaste ahorita de un espejo. Alguien va a tu atelier y te lleva. Pasa conmigo. Alguien me lleva la muestra o su foto de antes de los dientes o me lleva la foto de alguien y quiere esos dientes como esa persona, como ese modelo, como ese político, como esa persona del medio. Y me lo lleva, pero yo vengo a un estudio de la persona que no puede hacerse eso mismo. Quizás uno pueda acercarlo, pero no puede hacer lo mismo. Y también estamos hablando de antes, de que bueno, hay cosas que no se pueden conseguir porque ya va bajando más el labio y todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando la persona tiene su autoestima tan elevada, está bien, que piensa que se puede poner cualquier moda, ¿entiendes? Y te va a buscar, y va donde te buscan un recurso de una ropa. Refiriéndome a eso que usted dice de llevarle una sonrisa o una dentadura de alguien, igual a mí me pasó cuando yo fui a mi dentista y le decía, no, porque mira, mira esta sonrisa como se ve, yo la quiero así. Y mi dentista me explicó, me dijo, mira, tú no tienes la sonrisa hasta atrás, a ti los dientes solamente se ven los de adelante, la sonrisa tú ya no abre abajo. Te convence de. Y me explicó, yo le dije, ah, ok. Y tú entendiste. Entendí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una clienta llega, yo paso a explicarle lo por qué no le va la moda. O sea, porque, y como siempre, yo le hago un panel, miro a la mujer, es como cuando una mujer va a un dentista, uno tiene que verla, preguntarle qué a ti te gusta de tu cuerpo. ¿Y qué quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría explotar? ¿O qué te gustaría esconder? Porque, por ejemplo, nosotros los diseñadores tenemos que saber los secretos que tal vez la mujer ni al espejo le quiere contar. Pero debemos saberlo porque tenemos que trabajar y explotar lo más bonito que esa mujer tiene. Entonces, ahí es donde yo le digo, mira al espejo, mira la imagen y dime tú si tú crees que te va. Hay mujeres que sí, que tienen la autoestima. Allá arriba dicen, no, porque eso es lo que yo quiero. Entonces, yo le digo, simplemente hay un detalle, que eso que tú quieres yo no te lo puedo hacer. Porque, ante todo, como yo siempre he dicho, aparte de ser artista, soy negociante. Pero tengo una marca que debo descuidar. Entonces, hay cosas que no se negocian. Entonces, ahí yo trato o de convencerla, no para mejor porque, ah, porque a mí me va a ser más fácil, ¿no? De convencerla y decirle es que cuando tú vienes aquí, ya yo te visualizo completa. Yo vi el vestido y yo te vi maquillada, peinada, zapatos, cómo te debes comportar. Porque hasta la mujer tiene que tener presente que dependiendo del vestido es la manera de sentarse. Dependiendo del vestido es la manera de caminar. Entonces, por eso es que tú tienes que ponerla, como yo le digo, frente al espejo y hablarle claro. Decirle, mira, por esto, por esto y por esto. Claro, sin herir los sentimientos de nadie porque no estamos para eso. Somos profesionales que tenemos que buscar la manera de que la persona se sienta con nuestro consejo cómoda, que no se sienta herida. Joel, dicen que todo en esta tierra y hasta en los cielos se crea dos veces. Primero se en la mente y tú lo visualizas y luego entonces ya le da forma y lo pone y lo crea. Así me pasa en el tema de la moda, ¿verdad? Exacto. O sea, tú ves, tú visualizas todo y tú dices, no, a esta mujer le queda tal o cual ropa, ya la ves con todo, el maquillaje, el zapato, todo. Y le das su combinación. ¿Dónde pueden conseguir? Nuestras amigas televidentes que quieren, pues, hacerse ropa contigo. Y si no son solamente ropa así. Yo sé que tú trabajas mucho traje así, de desfiles, de moda y todo eso, pero pueden ir gente a hacerse ropa más sencilla, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos todo tipo de vestuario, ya sea desde una ropa interior, que la gente la ve más fácil, hasta un vestido para un premio Oscar, para una boda, para un bautizo, para lo que sea. Nosotros hacemos todo tipo de vestimenta. Estamos ubicados en la avenida López de Vega, número 62, Plaza Cristal, con los teléfonos 809-636-3363 y el WhatsApp 829-446-1050. En Instagram, Joel Reyes Atelier. Joel, por último, ¿a cuáles mujeres del medio estás vistiendo o has vestido? Uf, a todas. A todas. Podemos mencionar entre ellas una de mis niñas mimadas, que es Joel Kiperalta, Sarosh Bertín, Caroline Aquino. Está, he vestido a Brenda Sánchez. Sin número de personas, que ahora mismo tal vez los nombres se me escapan y no la pueda mencionar a ellas. Pero en tu Instagram no pueden ver. Sí, pero en mi Instagram ahí aparecen todas esas figuras que confían en mi talento a la hora de cualquier evento. Por ejemplo, Joel Kiperalta, que se casó recientemente, utilizó dos vestidos, uno de Janine Hazard y otro mío. Ah, excelente, qué bueno. Exacto. Pues bueno, mi amor, mira mi cuerpecito tropicado. Chequéame, visualízame y prepárate a hacerme el mío de mí. Cuando usted guste, le esperamos. Gracias, Joel, de verdad. A ustedes por la invitación. Espero por aquí, ya vamos a venir con imágenes, a hablar de tendencias también en todo lo que hay por temporada. Perfecto. Así que te pondrás de acuerdo tanto con Pilar. Y ahí ya viene diciembre, para ir dándole ese tube a la gente. Perfecto. Pues vamos a la pausa comercial y regresamos en breve. Por ahí tenemos a la doctora Fior Solís, que está por allá en los bancos. Y tenemos también a Martínez Labrador, que es un adorador. Y tenemos el segmento de odontología. ¡Gracias! 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 Este es el día de hoy